Si hay alguien que quiera un milagro, ¡que diga aaaah! Con eso va. ¿Quién eres tú? ¿Que quién soy? ¿Que quién soy? Soy el guardián de las almas perdidas. El poderoso, el placentero, el indestructible Mushu. No está mal, eh. ¿Mis ancestros envían a un lagarto para ayudarme? Eh, dragón, dragón, no lagarto. No, yo no hago eso de la lengua. Eres tan... ¿Pavoroso? ¿Asombroso? ¿Chiquitín? ¡Claro! Vengo en tamaño portátil. Mis poderes van más allá de tu imaginación. Escucha, mis ojos ven a través de tu armadura. Muy bien, ya está. ¡Deshonra sobre toda tu familia! Toma nota. ¡Deshonra sobre ti! ¡Deshonra sobre tu vaca!